¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo juego de hojoverse en ZZZZ, Zelda Sound Zero que acaba de salir y no te ponga actualizada por favor Acaba de salir esta semana el 4 de julio y tenía muchas La verdad es que no sé nada del juego, no he visto nada, o sea, he visto el estilo y eso, he visto algunos vídeos, pero no sé nada ni de, ni de personajes, ni nada, la verdad. 14th Street, creo que la noticia mencionó la anterior. Dime un segundo. Vale, estos son los protagonistas, vale, yo siempre voy con el tío, en este caso se llama Wise o Bell, o sea, o inteligente, o sabio o bella, ese es sabio. Y mi idea es que, o sea, la cosa es que tú no juegas con esta gente, no, es lo que tengo entendido, que tú juegas con los demás, no, esta gente se usan para ir por el mundo y eso. El sistema de juegos más hack and slash, un poco, no sé cómo es, y no es como el Genshin ni como el Star Rail, ¿no? Por cierto, tenéis ahí los códigos arriba, aquí arriba, que creo que para activarlos tenéis que ser nivel 5 por lo menos, o sea, que creo que después del tutorial, en teoría, se pueden usar. Negocios, reales y justicia, este juego me lo quiero tomar más tranquilo. No como el Star Rail ni como el Genshin, la verdad. No como el Genshin, la verdad. Y esto de Llano, Nueva Eridu, en el interior de nosotros casi el barrio 14. Sí, sí, órganos. Yo soy el head de la Jannis Quartas Public Security, currently conducting una operación en 14... Uh, 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 me desnudo informar a todos, nuestra operación ha sido disrupedido. Uh, 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 gustaría agradecer al público, estamos al urso del Defaña la Correa del Norte. No, 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 no. No, 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 nada. ...en particularmente su líder. ¡Estoy f***ing p***o! ¡Y este reportador de Estados Unidos no puedo escuchar nada más! ¡Estos criminales necesitan ser f***ed! ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Ehh! 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 Just bien! ¡Easy! ¡Ee! ¡Es que me! ¡Eah! ¡Uh! ¡Esas saldas de perto! Umsa perdónsぐ esto también! ¡Eita costó que él no ten schese rendidente! ¡Ea horna! ¡Los blanco! ¡Los caballeros! ¡Los agencia de trabajo! ¿Por qué? ¿Por qué te robaste de la red fang gang? Ah, vale. Las libras son nosotros. Cuando llegan los libros son... ...es un malo. ¿Qué? Lo siento, pero no es la seguridad pública que nos comisionó. Y también... ¡De supuesto que es! ¿Por qué no... ¿Por qué no te digas que estoy dispuesto a intercambiarlo por vuestras vidas? Entonces, necesitas toda la ganga, armada y preparada para manejar a tres personas? ¿Esto es los silvestres? Es incluso raro que los... Wait, is that a flashbang? Correct. It's a GS2 high-lumen military flashbang. The blast is quite awesome! Time... What? Eyes open, everyone! Say cheese! Boop. Oh, my eyes! So... so you choose... In that case, I have... Kill you all! Ha, 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 ha! You've made a mistake, mister. That... it. Falcon 4 to Commander, we've arrived at the source of the light and found the Red Fang Gang. Repeat, we found the Red Fang Gang. Awaiting... Boss! It's the Air Force! It's the Air Force! The police... That flashbang just now, it was switched from... You finally noticed? You can stay and fight us, and then get... Damn you! Cunning! It's in a hair's nature to avoid getting caught. What? You found the Red Fang? That... And what are you... Waiting for, Kakli? Pick the biggest gun and rain down justice! Falcon 4, the deck order received! Oh, we're done for. We're done for... I wanna fight a Kaklii! Ok, y ahora caemos a las singularidades estas, no sé cómo me han llamado, en mi cabeza he pensado singularidades, que es donde se lian, o lo oí, sin duda, que es donde hay una escritura. Ok, y vamos a empezar con este personaje, que yo pensaba, cuando vi vídeos, pensaba que este era como la protagonista, como el viajero y eso, pero se ve que no. Vale, voy a jugar con, me voy a dejar un poco el volumen, vamos a bajar yo, no sé, no sé cómo de alto estáis, pero vale. Eh, voy a jugar con teclado, no, voy a jugar con mando, porque en este juego, se pinta de que con mando va así, no sé. Tenemos el dodge en la A, el cuadrado, los ataques flojos, supongo. Los ataques flojos. Quiero ver un poco el audio. Huch. A la A. Vale. Vale. Si, la grafica es que yo creo que con mando se jugaba mucho, aunque con esta. Con esta, ataque normal, no hay una energía, vale. El que estamos haciendo es un ataque normal. Ya tenemos la técnica, especial. Que es la misma técnica X. Vale, es que esta zona es un ataque percibual. Derecho puta, parece Y... Vale, vamos a hacerla normal Y a X Es igual, ¿no? No sé si el X Cambia... Ahora es X Más daño Ahora es X Ahora es X Wipeout No sé si lo voy a tener que bajar a los gráficos Yo lo bajé un poco ayer Eh... Tiene como tironcito Vías, andenes y vagones Perdón, perdón Perdón, no habrá ya La cavidad creciense La cavidad creciense Anby de Mara Ay, no lo digo O sea, no lo digo O sea, no lo digo Una cavidad, ¿no? Una cavidad, ¿no? Vale Vale Vale, ya es como la... La inteligente, ¿no? La... La que lo ve todo, ¿no? Y Billy es de... Básicamente ¿Qué ha llegado a ti? He conocido a otro tipo de razón He looks... ¿Qué estás hablando de... Un investigador Ha encontrado anteriormente a Ethereals Que se puede... El investigador rescuó a Ethereals Pretendiendo ser su compañero Pero una vez que salieron de la ciudad Hacieron un gran sacrificio Pero no fue capaz de derrotar a los monstruos ¡Vale! El Ethereals Sería por el momento Espera... ¿No es el plot de ese film? Hay una lista larga de víctimas ¿Eso se llama CAS? Una pregunta... ¿Quién te gustaría tener dinero con? Bueno, ella... Parece un robot ¿Eh? ¿Dinero? Eh... ¡Coyeros estelares! ¡Espera, espera, espera! ¡Puter... Es realmente... Todo es claro El individuo ha estado... El individuo ha estado... Conmigo a Billy Cat Increase mis chances de survival Por más de 60... Te dije que yo... Analista... De datos Pero... ¿Eso estará capaz de pagar por la ayuda? Básicamente... No se nos quedó... No se quedó... Vale... El... El Billy... El Billy este creo que va con... Va con... Un poco así... Atención... 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 Debaja de Pv... Vale... Ok... Atención... 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 Vale... Ese daño... Esa... Alcubre... Atención... ¡BOOM! ¡Pues es que alguien cambia! No puedes cambiar... Si te hagas una termina... Atención... Atención... No puedes cambiar... Si te hagas una termina... Esto lo he quedado todavía... Eeeeh... Vamos a ver... Gráficos... Atención... 1080... Vamos a ver... Vamos a ver... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que... Eh... Ya tengo que hacer... Lo que... Vale... Si... Al revés... Ok... Vale... Y ahí... ¿Ahii... A ver... Hay... 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 Tiene sentido que vayas... Contra... Tal vez... Ok... Ok... ¿Puedo estar que te auto-vill? ¿Puedo estar que te auto-vill? ¿Puedo estar que te auto-vill? Pero no me voy a grabar loco ¡Pasó! Vale No he echado, pero no he echado más No he echado más No he echado más ¿Todo también algo? No, no lo sé No, no lo sé No, no lo sé A ti me interesa que estos juegos muy extremadamente No, no hay que usar los combos de los personajes y eso Yo he pintado de gracia muy muy extremadamente Yo he pintado de gracia de paso difícil Jajaja Debe de si bello Técnica distintiva Técnica distintiva Vale Ok Como ya he dicho antes Quiero tomarme este juego más tranquilito No como el Genshin o el Star Rail Porque Porque Eso No puedo llevar 3 gachadas En la topper O sea Me da igual si no algún día las diarias y esas cosas Obviamente El de primera lo jugaré bastante Pero... Pero bueno Te lo creo de un calmo Mueve Espérate, no puedo ganar Pues es un programa también Migo ganar Puede de un gran No me voy a parecer un monstruo Que seré el minuto Vamos a ver, me gusta saber ese personaje, la analítica, o wow, no sé si será la voz, puede ser, es el Billy este creo que es mi personaje, no sea tonto, hostia, es el, esto es un boss, ¿no? Pero es el loco ese de los, ¿sabes? Este es loco sentido O sea, vale, es extraño, ¿y por qué a ellos no les, por qué a ellos no les pasa? Y a este sí Ah, bien Ok ¿Por qué, por qué a estos enemigos sí? Vale, un boss, supongo Hostia Al ver un destello dorado, antes de un ataque enemigo presiona RB, en este caso, para ejecutar un apoyo perfecto Y hace un counter, me gusta Y ahora puedo hacer un ataque sencillo, después del counter En este caso, me apuntó de apoyo Y con la técnica en la cabeza Vale Uhhh, esto está guapo, ¿eh? Si, ahí Vale 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 Esa es la carga Vale 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 ¡Au! No puedo, claro, puedo cuidar, ¿no? Me deja de poder cuidar, claro Ahí tengo que hacer la counter perfecta No me equivoco ¡Sácame! No me conozco Pégame con la otra ¿Esto? Me lo he matado Vale, vale, dale Una cosa son los... Las counter de cambio Y se puede usar las esquivas, perfecto Ese tío va a hablar en la otra cosa, seguro Podéis estar guapo, la verdad Podéis estar guapo, por verdad Podéis estar guapo, la verdad Eso de... De las counters y eso Tiene buena pinta Está descendiendo la caja la verdad que hay ahí, seguro no sé de misión principal o secundaria vale sé que tienes la ciudad que se puede explorar, que es un poco estilo Japón la verdad y eso no, obviamente me llama ahora ahora veremos aquí es donde estamos nosotros un video club del barrio 6 bueno, nadie sabe que no sé cómo estoy no he hecho ningún comentario vale 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 qué maravilla qué maravilla yo doy proxie me siento que escucho de tus necesidades urgentes al menos tres veces al mes Nicole tú puedes hacer uno de mí todo tu proxie legendario, Faithan ¿cuál es donde? ¿cuál es donde te llevaste a este momento? Dios, soy la misma persona vale oye, el movimiento es un poco extraño ¿no? ¿por qué siempre anda con el mismo pie? ¿por qué? ¿por qué siempre empiezo a andar con el mismo pie? oye, dime que el otro personaje empieza con la derecha y este con la izquierda vale tiene que toquetear los gráficos también ¿esto qué es? ¿manikibu? vale vale ok, esta le tengo un video más propio ok este movimiento es un poco extraño pero cambia jajaja no sé vale vamos a la gran Nicole no sé no sé parece que no hay alguien sospechoso no te preocupes no te preocupes no me he seguido no me he seguido no me he seguido me he seguido mucho 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 con la elección general justo en la esquina están realmente bajando en proxies se establecen una línea y atrapar proxies ok, Nicole por lo largo que puedas necesito a ti para una comisión importante ¿quién son los próximos? ¿quién son los próximos? ¿Puedo terminar este trabajo? Vale. No me va a ser un parito mejor. Bien, te daré una parte de la c... Eso va a ser genial. No hay tiempo para gastar. Voy a estar esperando por ti en la... Nicole, ¿estás afectada? Deberías... Pero... Solo escucha a mi hermano. También necesitaremos tu ayuda para llevar E.O. a cerca de la hola. Debole bambú. El disco duro. El disco duro. Vale. Investigación de Breakproxy. Vale, esto es lo que me da. Es un poco... extraño, ¿no? Como que en el... Genshin son como más visuales, ¿no? Las cosas. Vejo, o no se va a llamar porque llevo ya muchos años jugando y me acostumbra. Pero... No tengo muy claro que me la han crecido. Crédito, películas, registro de investigación, modelo de energía, dinero y componentes. Vale. Vale. Eh... Vale. Aquí. El HDD no es el disco duro. Vale. Encargo de historia. Ok. Vale. Tom. Vale. Pues la historia va aquí. Investigación de Breakproxy. Vale. Detalles del encargo. Bily Andy. Bily Andy. Bily Andi. Bily Andy. Recoleta un dato de observación. Dos datos de observación. Tres datos de observación. Vale. Y por la primera de eso nos dan. Eso. Modo casual. Modo desafío. Mm. Qué... qué extraño. Habla de modo desafío. Vale. Claro. íbamos con dos personajes porque no tengo ninguno más y esta es de cuerpo a cuerpo parece no sé no sé de qué tipo son y aquí no sé qué tengo vamos a comer habrá que investigar todo esto no creo que sea muy difícil no no sé me la vamos a desafiar y van a mandar al bicho bambú y yo controlo y el bambú supongo que pueden entrar en la mierda esa y no pasa nada y no porque volve y 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 Creo que es como muy cartoon Vale, son bombos Mira, tienen mi bambú Vale, John Vale, controlas al bambú Creo que cruza la calidad Creo que tengo Yo soy el proxy Un poco más de complementos ¿En serio? Creo que la proxia Hablando de la coca Hablando de la coca Yo pensaba que con la fe Hablando de la fe Si no hubieras llegado Yo no es miedo Hablamos de lo que Siempre quería preguntarte ¿Suscríbete? Es un dispositivo Es una tecnología Incluso Toda la gente Con un cordón de la gente En cualquier modo En cualquier lado En cualquier modo Nosotros somos un poco fuera de la ley ¿Cómo? ¡Tengo que salir de aquí! Si, Billy... ¿Quiere quedarse aquí siempre? El nuevo Starlight Night... Cuando te dices cosas así con esa cara de poker... Vamos a ir a mover. ¡Vamos a ir a cualquier combatante! Solo enfocas en dirigir la pista. Vale. ¡Oh! Echalo de la tele. ¡Listo el próximo descanso! ¡Voy a la dirección! ¡Pero, manager! ¡Ladie la pista! Vale. Nos desplazamos por las cheles. Tenemos que llegar a la meta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El problema es lo mejor. Exploración no explotación. Tener películas adicionales. No es nec... No tienes por qué hacer otra vez si ya lo haces. Yo veo cosas brillantes, yo voy. Vale, aquí es lo mío. Ok. Hmm. Vale, son zonas pequeñas. Son zonas cerradas. Claro. Vale. 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 Uy y ah, usted. Cuando me la tengo encargado. Vale. No he puesto difícil pero creo que va a ser genial. Vale. Tengo que tirar el counter de Ranchino... En cuanto veas un flash amarillo, tú tiras al counter y salas. Pero el rojo este no se puede meter. Tiene que llegar a un activo. Buena Dios. Hmm. El gameplay tiene buena pinta, la verdad. ¿Esto qué es? Está todo solo así. ¿Esto qué? ¿Se lea? I don't know. Hostia, tiene alguien, loco. What the fuck? Corre, corre. Va a cambiar. Toca pa. Vale. ¿Qué? Scanning for safety valve data. The system log shows that the valve is unlocked by inserting the preset mount of gear con... Open, but Agent Billy. Oh, se ha hecho daño. Oh, se ha quitado vida. Eh, pues no sé si ya he completado las cosas de negación. El S. Es que no puedo mirar. Hola. No puedo mirar. No sé si he terminado. Voy a suponer que sí. Si no puedo volver en otro momento. Ojo, eso era difícil. Si no, no veo. Jajajaja Ya volvamos a Buflump Yo meto un montón de atrevimiento Vale, tengo 3 cargas No puedo... Vale, pero hay un atrevimiento Tengo 4 cargas No hay que lo mirar No hay que lo mirar No hay que lo mirar Ay no hay que lo mirar Ay no hay que lo mirar Bueno, no hay que lo mirar ¿Es fin este? Ok Dijo que lo mirar No se ve ¡Ay! Este ataque es muy rápido, ¿eh? ¡Todo el grato! ¡Estoy espalada! ¡Chao! ¡Enterrimiento! ¡Choc! ¡Vale, dale! ¡Bum! ¡Molita! ¡Bum! ¡Bum! Tenemos la niña, medio lista de... de electricidad, y el tío medio tonto... no sé de qué es... de aturrimiento... ¡Vale, claro! ¡Llegamos adelante! ¡No te preocupes! Va a aparecer una puerta... O... ¡¡ kombino! ¡No te oppressiones!! ¡Gracias por... ¡El Nivel de Proxy 3, se supongo que es mi nivel de aventurero Para el que lo entienda, o mi nivel trazacamino supongo Nivel de Proxy Vale, quiero ver cómo se ve la ciudad Rápido en vueltas Eso fue rápido, Nicole No, solo pasamos una luz verde normal R255 en la escala RGB ¡Oh, sí! ¿Andy? ¿Qué es un R255? Es la misma color que tu Jack Nicole, se han sido extrañadas No no es muy rápido El comision fue mi pueblo y... No te preocupes, Nicole, recordad Dullahan Corriante forma un USB Dullahan 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 Nicole Etéreo Auxiliar Super Ok Dullahan 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 Nuestro mundo está delimitado por cercos como este Cirgoneta de trabajo Vale No puedo ir al barrio 6 Vale, vamos a hablar con Belle Con mi hermana No, mi hermana Mi hermana está para acá Hostia, me abre la puerta El pobre Su trabajo es abrir puerta, simplemente No sé quién está preguntando Vale Primero va a ser usuario Carlos Vale No quiero tomar encarga ninguno de momento Esto es el trama principal Nivel de proxy Ok ¿Te recomiendo todas? No, tengo que recuadre Ah, no, sí Cuadras recuadre todo Ok Vale Dijan al chop Fioskoy Vale Vale Eso sí tiene una grabación Vale, estoy haciendo trabajo bloqueada Ok Vamos a ver Agente Vale Tengo estos tres Y estos son los que hay disponibles Aquí se ven todos Un oso Grande Red proxy Ajuce No se meten los códigos No se meten los códigos No se meten los códigos No sale todavía No, no, no Lo online Correo Se compensa el registro ¿Algún personaje? Si, no Si, personaje ¿En serio? Madich En Gen Corín Vícipes Vale Corín Código de canje La vista Vale, pues vamos a poner los códigos Vale, pues vamos a poner los códigos Tampoco tengo los logros Recoger todo, eso está bien, lo voy a recoger todo, reprosi, vale, tengo que pillar Me hechado reprosi Me he raya, me he raya al usar, ah, no puedo usar ratón si tengo el mando Me he raya un poco, usa mando, en este juego normalmente siempre uso ratón, tío Bueno, vale, tenemos avisos Es la noticia del juego, como todos los juegos han hecho Vale Eventos Ok A ver si puedo avanzar un poco más Y Vale, tengo la gente que no Es Es aturdimiento también Vale Es aturdimiento como el Esta No sé de qué es Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos una misión secundaria Creo Bueno, aquí hay algo Esto que Estación de trabajo Software Información de AeroProxy Tutoriales Expediente de acompañante Información relativa a la gente Anotaciones de las cavidades Más eventos de objetos Y demás informaciones Informes Archivo de Phaeton Los enemigos Vale, el archivo Es lo que nunca se usa Vale Es muy diferente Ah, perdón Estoy mirando aquí Como si la cámara estuviera ahí Es muy diferente Al 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 Genshi Al Honkai Que está en el mismo Yo creo que por eso es No sé Visualmente es muy diferente Pero Pero Sí Estas cosas Estas son Estas son los tutoriales Me los he leído todos Las películas Las películas son Las gemas Interesante Vale, estos son enemigos Hechos de cavidades Mecanismos Recursos Amenazas Vale Las cavidades son las teles La principal y prólogo Ok 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 Pues nada Vámonos Habrá cofres y cosas ¿No? En la ciudad Bueno, me he repetido Arriba tenéis los códigos Vale Al nivel 5 podéis Activarlo Al nivel 5 De Proxy Uh Uh La ciudad me va a gustar Al no ser mundo abierto Ir al kiosco A jugar al Ras que gana Vale Vamos a jugar al Ras que gana Creo que voy a tener que tocar Las dos si no es gracia Hostia Está aquí Billy Vamos a aparcar No hay nada Perfecto No hay nada Un aparcamiento Esto Oh tía No me pasa Una barricada No No me va a terminar nunca Hay alguien ahí Esperando el autobús Hola Billy El jefe ¿Qué hace? Una revisión completada Y Mookie He pensado en cambiar de coche Mookie es parte de la familia No lo cambiarás por nada Vale Y me falta mucho Para estirar la pata ¿Por qué no quiere que Mmm Interesante Lore ¿Por qué no quiere que diga Phaeton en público? Somos una Supongo que sí ¿No? Somos en plan Una asociación underground Que no Hostia Aquí está el perro El perro Canuto Se va a llamar Canuto El perro Tío ¿Cómo se va a llamar Canuto El perro loco? A ver Eso puede barras que gana Una vez al día Debo tener suerte Esta vez Eh Cuadrado Eh Ah Hostia Que rascas de verdad Con el Uf 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 Moneda Dinerito Perfecto Vale Puesto de fideo Vale Es verdad Tenemos que ir al puesto de fideo Blanco No hay cofres Tiene que haber cofres ¿Verdad? O la ciudad O algo La verdad es que no sé Como lo harán Porque si Si las zonas de combate Y eso Están separadas Eh No sé Claro Si ampliarán la ciudad O si la ciudad No podéis subir No podéis subir Escarla Si la ciudad La ampliarán O se quedará así ¿Esto qué? ¿Una pelota? ¡Furbo! 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 Vale Hola ¡Pum! Hostia que la atraviesa Fantasma Fantasma Que mal Vamos a encontrar Esto es una máquina No puedo jugar Random play Vale Vamos a generar el chop ¿Qué pasa chop? No puedo Se está a tu pedido Ya, ya lo sé No venga eso Entregaron mi paquete En una cavidad Joder Vale Carlos Yo soy Carlos Vale Bueno Vale Combate Siguiente lo he dicho Tengo que ir Ah no He aceptado He aceptado encargo Hostia Hay un panda ahí comiendo Ahora voy a ver Telefono público Tiene la mascota Wow 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 Está tu dueño No ha muerto el dueño Miseria sisilla Pisa hawaiana Come ti per meti Chao Que bueno Hay un aviso Aguayana Come ti per meti Tiene la cerrada Esto que Una freseta Una cafetería Pues nada Vale La bici Es muy Es muy Japones Todo esto De estilo Unos vibes Hay cajitas ahí No No se puede interactuar Con nada Se puede correr O esto es correr Es esto el correr Puedo esquivar Puedo correr con la Con la I Itinerario Esta aquí Ambi Lo suministro Que has comprado Bomb cola De 5 litros Patata frita Onni Y cecina Capillán Dejete Una botella Supergante De nitro Compustible Cada menos Petapetado Madre mía Fiesta de celebración Ok Vale Atraviesa Gente Vale Y yo iba Esto está cerrado También Efectivamente Listo Esto Vale Vale Una niña Susi Niña con arcilla ¿Qué es esto? Y el juego como pulgar Vale Susi ¿Eres jugable o eres ¿Qué se trata? ¿Qué se trata? ¿Qué es eso? Él quería el mensaje Para ser entregado Verbatim He encontrado una nueva Sorte de espera Unos nuevos gadgets Estoy seguro Que les gustarás Vale Vale Vamos al amplificador Doble Doble ¿Qué son las armas? Vale Los W engine Es un amplificador Son las armas Del juego Se te va a comprar Y el lado Por eso lo llaman Juguete O sea Ellos Pelean con esas cosas Es extraño ¿Qué? ¿Qué es lo que se trata? No ¿Qué es lo que se trata? Vale, o sea que la gente piensa que son juguetes, pero nosotros sabemos que son armas. Vale, estos son los amplificadores, son, en inglés se llaman W Engine, vale, que son las armas de los personajes. Vale, y esta es la de Ambi, ¿no? La propia de Ambi. Vale, vale, estos son amplificadores, agentes, equipamos, equipamiento, vamos a ver que le de las habilidades en algún momento. Vale, Core Available, y tienes la batería de Demara, equipar, vale, amplificador exclusivo. Y este que es lo que hace, me dejas por favor, ya se puede mejorar, pero no tengo por menos nada siquiera. Sí, sí tengo, bueno, las baterías, vale, con baterías mejoras, los... ¡Ugh! ¡Qué te cosa! ¡Dame! Vale, 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 cállate, vale. ¿Debía gastarlo todo? No creo que pase nada, ahora mismo. Nivel 5, ¿sabes? Vale, ¿esto qué hace? Es un agente aturdidor. ¡Ah! El martillo es aturdidor. Aumenta el daño eléctrico un 15%. Aumenta la tasa de energía. ¡Ok! Bueno, no tiene mala pinta, como mejorarlo más. Va aquí. Va a subirlo al 10. Vale, ok. Tiene pinta de que voy a usar esa tía bastante desde el principio, porque me gusta. Eh... Vale, y los modificadores, eso. Vale, y los modificadores, eso. Vale, vale. Vale, tengo un encargo de exploración. Vale, pero yo tengo un otro encargo. ¡Corre! ¡Corre! Vale, creo que si hacemos este encargo, si convertimos este encargo... Puedo... Subo al 5 ya. Puedo mirar lo de los códigos y no sé si las tiradas ya. La verdad. Me hace mucha gracia que hay un tío ahí para abrir la puerta. Vale. Hemos ido a ver a Chop y a Susi. Vale, porque somos pros y nos podemos mover las cavidades. Vale. Sintonización. ¿Esas son las tiradas? ¿Eh? El revés. Sí, esto es solo las tiradas. Vale. Sintonización. Vale. Descuento de 20% por cada 10 sintonizaciones. Agente de S. De grado S. Aquí no son 5 estrellas, son grado S. Agentes elegibles. Ojo, puedes elegir el que te toca. Ah, claro. Vale, esto es como en el Honkai Star Rail. Después de 300 tiradas puedes ir. Ah, ¿cuánto tarde yo en el Star Rail? Un año prácticamente, ¿no? No, yo tarde menos. Pero... Sí, yo creo que al año más o menos, un poco menos. Pueden ser 8 o 9 meses. Puedes pillar el que sea. No sé, no sé cuál me gusta. Estos son los del Permanente, ¿no? Tienen nombre, puedo ver los detalles. Vamos a ver los personajes del Permanente. Grace Howard. Es de Eléctrico. Y es de algo que no sé lo que es. I match o disposal. Von Lycaon. Es de aturdimiento de hielo. I only handle technique. Edna, at your service. Alexandria Sebastián. La autora eléctrica. Corela Velobo. Esta me gusta. Me recuerda a Xinjiang. Xinjiang era una vez main en el Gensherb. Esta es muy vacía, ¿no? Me recuerda a la otra que ya tenemos. Y está... Está demasiado. Está demasiado. De esta si había dicho dos trailers. Sin haberlos probado. Porque eso al final, siempre que me los ataque. La colera Velobo es la que me llama. La verdad. Bueno, ¿vale? Y tenemos el canal amplificado. Que estas son las armas. ¿Vale? Y el canal exclusivo. Que este es el banner limitado, ¿no? Que está Ellen. Que la verdad es que está bastante guay el personaje. He visto los trailers y tiene buena pinta. Tiene una cola de tiburón. O sea. Es una maid que trabaja en un maid café. Y... Y... Y dio una cola de tiburón. Está guapa. Y congela. Tengo tiradas. Tengo dos tiradas. Dos singles. Pero bueno. Vamos a esperar, ¿no? Vale. Y se puede hacer las de 50. Ok. Vamos a esperar, porque al nivel 5 pop ya las... ¿Cómo se llame? No me acuerdo ya. Esto puedo con la X. Mi belleza. Aquí. Los cunhadores están aquí. Cunhadores. Vale. ¿Necesito algo? Mis servicios son caros. Ok. Fagetón. Fagetón es mi nombre en clave. Vale. Exploración. Estructo a desconocida. Desconocida de la cavidad. Vale. Eso es lo que me he hecho antes. Encargo de combate. Evidente. Solo combate. Bueno, vamos a hacer ese. Vamos a hacer el de combate. Cargo de combate. Vale. Full combate, tío. Siente los hits, chicos. Estructo recomendado. ETHEREO. La única ETHEREO que tengo es la HEALER. La... La support. Vale. Sí, sí. Vale, pero espérate. Bueno, vamos a subir esta. No sé. Me gusta. Está guay. Dios. Que sí. Que voy a subir de nivel. Voy a ir todo. Aquí. Sube la al máximo. Venga. Va a subir a todos los personas al día. Como... Como lo subo a NB. Como lo subo a NB. Shit. Eltero subo a NB. Eh... Voy con esta. Esta que hace. No, no. No estoy sorry. Tranquila. Vale. Este es físico atacante. Eléctrico aturdidor. Eléctrico. Este va a auxiliar. Vale. La habilidad hecha. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? Ah... Ataque normal a limpiar. Daño físico. Uf. No te va a darle tanto. Bueno. Vamos a probarla. Que no. Que ya lo otro lo proba. Y está aturdido. Vamos a ver con las sestillas. Eh... Como subo a NB. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Lo subo a nivel 10. No pasa nada por subirlo a nivel 10. Vale. Ok. Y esta al 10. ¿Y puedo subir al otro 10? Así. Vale. Perfecto. Eso está mal traducido. Pone dos personajes, un personaje, tres personajes. Sería personaje uno, personaje dos, personaje tres, ¿no? Ja. Error. Vamos a combatir. Uy. No he visto. Creo que el otro era support también. Oh. Creo que voy con dos support. Creo que voy con dos support. Y una DPS. Pues el otro es aturdimiento. Pero creo que la DPS también. Bueno. A ver. ¿Qué pasa? Tienes cara de gato, tío. Vale. Esta tiene. Pues. Vale. Ataca con una maleta. Perfecto. Vale. Vamos a ir a esta. Hostia. Hostia. Van. Corrupted. Vale. Ya me va todo lagueado, tío. ¿Por qué? Voy a tener que... Entra tan lento. Hostia. Au. Joder. Me va todo. No. 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 a esta. Wow, esta debería meter más daño, ¿sabes? Vamos a tirarla al lado. Ok, vale, tenemos aquí un bubu de eso. ¿Por qué me da esto en lagazo? Me recuerda a esto un poco al Universo Simulado. El Genshin de Hongkai, un lío de juego. Sí, porque son como zonas aparte las que tienes desafío. Un poco. Tampoco hay. Vale. He partido. ¿Qué? Ah, pues el encargo ya estaba terminado. He llegado y ya se había ido el tío. Ok. Me da encargo sin tener ninguna impresión. Easy. Muy, muy fácil. Me falta un nivel. Vale. Encargo pendiente 1. Bueno, pues nada, vamos a hacer el encargo de exploración. Estas son misiones secundarias, básicamente. Diferentes encargos. Vale, aquí me pedía que lo hacía. Ah, pues no, esta es daño también, la coring esta. Pero, ¿cómo se llama esto, tío? ¿Esto qué es? Tendido adicional. El miembro del mismo atributo o la misma afiliación. Mmm, infligen más daño. Pues a lo mejor debería de ahí. El miembro del mismo atributo o la misma afiliación. Vale. Y se cambia a esta por este. Ahora se activan los tres bufos, ¿no? Son equipos mono-elementales, entre comillas. Mmm. Vamos a probar esta gente. La verdad que la otra está más fuerte, pero bueno. Tiene el arma al día esta gente, creo que no tiene ni arma aquí. Como los personajes no suben de nivel ni nada. Vale. 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 ¿Puedo cambiar el equipo más tarde? No lo sé. Vale. Uy, uy. Acelerado. O sea, el texto audio de la animación, eh. Vale, eso está bien. Voy a la reproducción rápida. Vale, con la... Vale. Pues vamos a poner la reproducción rápida, ¿no? Yo creo. Uh. Blum. Vale. No lo sé. No lo sé, tío. Lo siento aquí. ¿Qué hace esto? Bueno, tarea simplemente, ¿no? Supongo que sí. Vale. Esta tiene un ataque a distancia que tira como un... No sé. Un... 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 No sé. Un... 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 negro con el maletín ahora sí me va a gustar la meireza es un logro eso no se puede activar a 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 ya y mal mal uy explota no quiero ver la taquilla la taquilla esta hace ser la taquilla hay que hacer un montón de aturdimiento Tengo la ulti de la... de la otra, final. Me gusta como ataca, el personaje en sí no me gusta. Me gustan los ataques. Está guapo el arma, está guapa. Los personajes en sí, un poco de... Creo que es un poco, o sea, no sé. Los personajes parecen un poco exagerados todos. Vale, eh... 6-1, ahí ya está. No tiene más. La verdad, ruta mala. Ok, el objetivo está en medio. Vale. Pues ya, para arriba, ¿no? Vision. Vale. Claro, como no hay mundo abierto... Ni... porque no hay... El hunkai no tiene mundo abierto como tal, pero es un mundo en el que tú te puedes comer y tienes los fichos allí, ¿no? Puedes entrar en las peleas con los fichos. Aquí... Tienen los... Las... Las televisiones, que son los... Los eventos. Bueno. Y... Y entonces en los espacios estos que son los... ¿Dónde están los enemigos? ¡Puyanos! 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 7,7. ¡Eres! ¡Puyanos! ¡Puyanos! bambú net el tolcan y pero punto aunque loco un pull oye capaz le doblé de la vuelta vale, me voy a hacer la vuelta pero para arriba no me sirve me voy a cambiar a vale me voy a ir para arriba vale vale Qué raro, me es extraño, pero puede estar guapo. Está bien. Ah mira, vamos a la ruta. De nada, let's go. Continuar. Interesante, no sé, es raro, la verdad, es raro. No me esperaba algo así, pero... Está guay, no sé. ¿Eh? No, perdimiento. Joder, que le quiero pegar con esto. Me voy a quitarle un montón. Muerto. Cuando piden así... Ah, no, se ha muerto. No puedo, me lo puedo. Lo voy a poner aquí. No veo que a mi me dejan. Oye, te lo quiero, me lo sumo ahí. A un punto, no se preocupe Vale, nivel 5 Perfecto Ahora si puedo Cancelar los codiguitos Wow hermanito, no decepcionas Vale, pues ahora hay que hablar con Susy y con el general Chop Vale, empezamos los códigos de canje Código de canje, ahora si Perfecto Bueno, empiezo por abajo Bien Mejor aquí hay que darle Vale Caje completado lesionen Genucto Caje completado Caje completado Caje Ya paso Lounge y Z Tás que uno de ellos no funciona pues uno de ellos es igual que el otro y ahora podría ir al correo ok 350 50 60 vale no tanto una poquita estirada vale logros es un logro red proxy el nivel de red de pros y cada nivel 5 en mi perfil que hay bien la amistad voy a cambiar la foto voy a cambiar el cumpleaños bueno mira me enseño lo que yo hago para el cumpleaños siempre pongo el día que he empezado así que bueno el día siguiente al que empezaba que estamos a 7 no al 4 del 7 entonces mañana 5 del 7 es mi cumpleaños perfecto ok pues es un logro esto es la tienda literal no voy a comprar nada bueno están los típicos de las tiradas del del mes gratis son estas no? no ilimitados estas el eco de señal vale igual que en los otros dos juegos y esto tenemos 5 tiradas vale pues un evento parece o el joyo larga vale ok vale pues vamos a hablar 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 los tirones que me da es mortal no sé por qué tengo que modificarlo los gráficos tengo a 1080 en medio a lo mejor porque estoy grabando puede ser vale, has abierto la tienda, si si, efectivamente esto que son buffo o algo? si buffo para los de combates ataque más 30, daño más 15% de daño físico más 15 y estos son se bloquean con nivel vale, pues nada vamos a pedirnos uno de ataque más 30 después si muestran ahí combate vamos a ver qué buena plata es dios con mierda Vale Y eso sí Todo de resuelto Vale Vale, sí Vamos a ver Comprar amplificadores Ok, vamos a ver Vale Los desniveles también se pueden Conseguir O no Se puede comprar Estos son de 3 estrellas Hay de 4 también Vale Y se pueden craftear Ok, no voy a craftear nada, obviamente No guardamos Materiales He recibido ¿Qué pasa? Rápido contestado Sí ¿Qué pasa? Vale Rápida de bloqueada L-T Oh, ¿estos son las diarias? Ah, son las diarias creo ¿No? ¿O no? ¿Es acción número 1? ¿Es no actividades? Sí, no Dímite No Estos son desafíos Estos no son las diarias No parece que son las diarias ¿Vale? ¿Vale? Ok Y hay gente diferente a esta hora Gente como más Funky Supongo que expanderán la La actividad Mira, mira Mira el que abre Ábreme Ya Pobre Si trabaja Abrir vueltas Vale Vamos al garaje La última vez que subí vídeo De 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 Llevo Una hora No sé si le voy a hacer dos horas Pero Vamos a seguir Vamos a seguir un poco La misión principal Y ya veré Qué pasa Vale Perfecto Perfecto Me vale Terminar un boss Me vale Si vamos a derrotar De verdad Vale Pues venga vamos a hacer transmisión y Infiniquitamos aquí Con esta misión Principal Y ya No sé si nos da tiempo De desbloquear las diarias Creo que no Pero bueno Vamos a hacer esta principal Story Vale Pues venga Teracio Proxy Y Glacial Y Etéreo Glacial Y Etéreo Creo que Vamos a seguir con el mismo equipo ¿No? Por tres ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah Tengo más Atacios Vale Vamos a seguir con este equipo Yo creo Puedo Tienen armas No tienen armas Ninguno Puedo Equipamiento Solo tengo este Que no es una gente aturdida Vale Pero creo que no es una gente aturdida ¿Verdad? Bueno Vamos a ir Sin equipamiento Da igual Vale Vale De hecho Es muy fácil Tengo unos contactos De la asociación Les dieron una oferta Que no podían Y les dieron Y les dieron Ajudar a comparar Data De las últimas Muta Seed Les dieron una oferta Que no podían Y Seed Seed Espera Proxy ¿Verdad? 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 Ok Vamos a activar el modo rápido Va a ser Ha repetido lo mismo dos veces Va a ser lo que ha dicho Antes la otra De que Se pueden Hay bichos que se transforman En seres queridos O algo así No se han dado un montón En casa De personaje Soy como Puto No tengo que pillar el timing. No, 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 no. A ver, a la suena. A ver, a la suena. A ver, a la suena. Bien, ya se me chievo en la grave. 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 Jodid. No, bueno, ese es que me enfado. A ver, ¿qué pasa? A ver, vamos a esto. No me acuerdo ya lo que es. Gatos de observación. Sí. No, tablet. Y o no. Sí. ¿Es un desbloqueo en el sistema? Si ¿Podría ser un desbloqueo? Espera Me ajustaré el HDD Cambiar al desbloqueo de desbloqueo Resistir Eso lo hará Nicole, ¿cómo están? Big Bamboo ¿Qué es el SilverWolf? ¿Por qué abandonaste? ¡Estoy abandando! ¿Qué es la mujer? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué desbloqueaste? No me volví voluntariamente, me fui ejecutado La conexión entre el HDD y el holo fue cerrada Empezar un desbloqueo de desbloqueo de emergencia Ah, no es un problema. He intentado todo. No puedo restaurar la conexión. Es raro. El holo... No puede que no afecte el HDD. El problema real es Nicole y los demás. Sin el HDD, no tenemos manera de contactar ellos en el holo. No carretas, no proxias. Incluso con una buena habilidad para el Aether, ellos serán corruptos si quedan en el holo demasiado. No hay otra cosa que podemos hacer. Reset it! ¿Habes escuchado el dicho? Ponerlo y volver a la otra vez puede resolver nada. Bell, ¿crees que no te deshamos? ¿Por qué está el teléfono still en? Así que los problemas de conexión no están en nuestro lado. Sí, a ver, Wolf. Ah, vale. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No estás en la posición de preguntar preguntas. Escucha. No podemos dejar este hombre tomar control del HDD. Tenemos que pagar. Si piensas que ser subtle, me mantiene de detectar un intento. No te ganaron de asesino. ¿Tienes que seguir repetiendo tu caso? ¿Tienes que jugar? ¿Tienes que jugar? ¿Esto dispositivo que he tomado control de este dispositivo? ¿Esto? 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 ahora llevo la otra, que loco maybe, it will be interesting I will play Okay Wow, more enemies but- Watch the side Hey, is this really the right way- Hey, uh, what's going on with the man- Huh? Proxy? Angry perhaps, because Nicole haggled on the deposit Really? Is that- Of course not Strange Ever since we are there in some kind of trouble on the- Hey, is everything all- Right? Ojos rojos, obviously Don't go over there! Oh, come on! Stop them! Protect the proxy! Hey, we're still in the metro Proxy! Proxy? Damn it! When on earth is happening? Ugh, today's been a nightmare No, no! There is no one No, no! Oh, it's a simple No hay ningun No he tirado la ulti No he tirado la ulti de la otra Está toda rosa No he tirado la ulti de la otra Vale Total Se entra en investigación de capitán ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vale, vamos con la salida No tengo nada No, no quiero No puedo, no quiero ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Si alguien como tú nunca se va a tener las manos Como sabes, los holos cambian todo el tiempo Los caras usan para funcionar Pero, el equipo de observación acumula errores Para asegurarse que la datos se quedan validos Debería ser recalibrado Usando el holomasterdato En la caja de los caras Es algo comparativo con los datos de Rosetta ¿Lo veo? Para proxias y holomreadores ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Has activado tu proxias? Si No, no, no te pierdas Mi pregunta es Since you're such a master hacker You learn the password is backed up on the proxy network ¿What? ¿Estoy warnin' you? Now that I think about it Other than taking... Instead, you just blackmailed us with Nicole And the others safe Seguir burlando Sir Hacker It looks like that's the best Shut up Just don't worry mystery hacker Listen carefully What? We're just fulfilling our duty As much as the election approaches The city administration is calling for citizens To actively report danger Answer my question To be precise I just called public security And gave them information Oh, why can't it? So that's it It was planned You need to abandon your identity as faith And betray me No, you're wrong We aren't giving up our identity Just our account Just our account This isn't over You'll pay We did it We've regained full control of the HDD now Well done, bro Bro You too You know That was some pretty good acting right there You're one to talk? You offered to give them the password out of the blue Aren't you afraid I wouldn't understand? What can I say? We are faith in after all We are faith in after all Connection restored Let's get Nicole and the others out of there Ok 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 Let's go 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 Yes We got the system back But I still need to get EOS back online Ok Connect manually Nicole and the others are waiting One Ok A Ok Oh Oh Ok Ok Now we can capture a local data signal I'm sorry Where are we going? I didn't see the information outside but I didn't know I'm sorry They're not able to use the information outside Ok I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm not able to use the information outside vale si vale perfetto block ok ok esto abre un sitio nuevo una espesa ahí abajo pero ahí arriba había algo aquí arriba hay un objeto y 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 ¿Qué es lo que pasa? me voy a poner el boss de verdad así no un majo crack ¿Qué es eso? El manager cortó todo el... Entonces no fue porque... Espera, ¿crees que escuché eso? ¿Andy? Hmm... Entonces el Proxy piensa que hay algo... ...en la seguridad de la seguridad. Si eso es lo que pasa ...el Red Fang Gang no... ...es igual a nosotros. Si no es para la Proxy intervenir... ...y estaríamos los que... Gracias, Starlight, tenemos a ti, manager. ¿Por qué, tú...? Eh... ¡Qué calor! ¡Mortal! ¿Qué me traigo? El entidad de nuevo, pues... No puedo, me traigo el entidad de nuevo, pues... Eh... Sí... ...el Dallahan es... Ambie es cierto. Tenemos que acelerar las cosas... ...y encontrar el strongbox. ¡Vamos, Proxy! Vale, vamos a por el Dallahan, esto bien. No, yo creo que voy a por la mejor parte. Sí, yo quiero. Las cosas pueden ser un poco difícil aquí. Ahí va, D. Está bien. Somos hola-raiders. No importa cuántas veces hago esto... ...no es más fácil. Vamos a tratar de evitar los pescadores... ...si es absolutamente necesario. Pero... ...esta vez... ...es realmente es necesario. ¿No? ¿Es la zona de strongbox? ¿Solgues? Atención a tus alrededor primero. Tenemos que planar nuestra mejor ruta. Venga... ¡Estoy el Pro! ¡Así, llamas a la pared! A ver... Solven. Solven. Solo que era eso. Creo que era malo. Algo me dice que era malo Síntomas adquiridos, contagios costosos Necesitas asistencia de dolimiento Ok ¿Esto qué hay ahora? ¿Esto qué hay? Nuestro rocío etéreo en un rincón Se trata de una medicina natural Hecha a partir de etéreo puro condensado El spray curativo Pues vamos a curar Yo supongo que no tengo nada No me queda muy claro ¿Cómo funciona eso? Habrá que jugar más Y ver a ver qué es lo que pasa Signal 2 ¡Esto es mi rocío! No lo llevó todo No lo llevó todo No lo llevó el sillón No lo llevó todo No lo llevó todo ¿De algo? ¿No le llevó todo Vamos a ver No lo llevó todo ¿Por qué? Me la coge mucho a lo mejor. Supongo que si no haces el plan te da tiempo. Te da tiempo a... A activarlo. Pues es que creo que tenemos que seguir a activarlo. Cool. Tu arma es una gran. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Los los muertos! ¡No hay que golpe! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡No hay que golpe! ¡Aaah! ¡No hay que golpe! ¡No hay que golpe! ¡No hay que golpe! ¡No hay que golpe! a un bebé todo aquí va voy a quedar atinado vale, perfecto vale, no me voy voy a tirar lo otro No debería gastar esto con esto, ¿no? Lo de ahí. Estadlo con esto. ¡Qué guapo! Que puedes caer a la sierra. Puedes seguir dándole al triángulo. Y te lo acargas. A esta puerta no va a ser romántico. Uy. Qué guapo. Ah, está mal. Qué guapo. Joder. Joder. Ah, está mal. Quería darle ahí con la sierra. Déjube darte nada más. Finalmente. Finalmente. Estoy hyper idiota. cartoons α neben las notchas. Col題ate por 30 días antes de celebrar. No. Bueno, no Scott, sis. No, no tengo que irnos también. Pero sí, no. Qu APIs solamente tengas a suerte. No, gracias por entre estas. Nada es bien, ¡ aposto! Tengo otra idea, pero requiere tu autorización. ¡Vamos por eso! Si eso es verdad, podríamos usarlo para salir de la hola. ¿Uno? Ya ya... ¿No tu cliente quiere esto? ¡Es la vida y la muerte aquí! Además, si no salga, ¿quién va a... Ya ya sabes el código. Pero tengo que decirte, esto es un descanso. No sé si... Espera, hay una cosa... ¿Por qué te riesco de volver a ayudarnos cuando tu cuerpo real estaba fuera de la... ¡Andy! ¿Qué te recomiendo? Soy tu proxy. Te prometo que te salga. Claro, tengo un plan de recuperación. Si me falle... Si eso ocurre... No te preocupes. Lo que ocurre, vamos a ir a la tienda. ¿Vale? Sería bien si te pagaste tu billa. ¡Bum! Vale, los dos bua-bu, estos... Como se llame... Son súper necesarios, ¿no? También tengo ahí el... El disco duro. La X esa no se lo que es. Vale. Nivel 8 de proxy. Ok. Se vale a espalda. Vale. Saiga, la 10 de extranja. Compre la la 10 de chainay. Lo que es 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 que es lo que sonrisa. Llega. Sin ono. Queda. Puede no ser trans... ¡Manager! Decidiste de dar autorización completa cuando NescaPengBlue se cambia. ¿Sería mejor? ¿De acuerdo con los usuarios abiertos? El acuerdo de licencia ha sido aprobado. ¡Qué sorpresa! ¿En serio? ¿Quién? ¡No! Sí, totalmente. Nos ha activado una llave. No, no, no. Si, si, si. Si, no se. ¿En serio? ¿Sobre esa clave? ¿Sobre esa clave? Ni, no. ¿En serio? ¿En serio? will explain everything no se after you read the data on the chip our bangbu went out of control it seemed the copy extraction plants failed but then you were out cold throughout the whole process i see i was all in a panic Luego, Nicole y los demás se acercaron a investigar. Hay algunas buenas cosas, aunque algunas de ellas se acercaron a la médica y... Yo no he dicho que vayas a mirar el computador. Ahora, no te preocupes. ¿Verry? ¿Estás ahí? Él está finalmente aquí. ¿Lo activó? Bell, esto es... Nuestra próxima historia viene ahora. ¿Qué lejada? ¿Qué lejada? ¿Qué lejada? ¿Qué lejada? Sí. Ok. en el caso de la investigación en el caso de la información de la información en el caso de la información vale vale claro, hemos pedido faetón y se le hemos dado al hacker para que lo detuviera, entonces lo tenemos solo Carlos. Tiene sentido para empezar, porque empezamos desde el principio, ¿no? Vale, interesante. Tiene sentido, ¿no? La han querido unir a la historia. Vale, estos son como... Estos son misiones, simplemente. No puedo entrar en las diarias todavía. Vale, pues... Creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver si hay algo más. Nivel de proxy, nivel de proxy. Logros. Poder todo. Poder todo. Ok. Tenemos una multimas. Sintonización. Tengo cinco tiradas. Vamos a hacer unas cinco tiraditas. No da pa... Es que no da pa... Ni pa multi, eh. Tío, no van a dar... Tienen que dar los... En mensajes, tío. Cuando te dan... No. En... No está eso. No funcione. Correo. Esto es lo que han dado del pre-registro, tío. 20. Es verdad, ando... I'm down. Wait. Tengo que tener 20 tiradas del permanente. One moment. Un momento. No, la tienda no. Tengo 20 tiradas del permanente, ¿no? Tengo 24. Vamos. Eso. Vamos a tirar. A ver que nos sale. No me voy a acordar, claro. Nos habían dado 20. Un permanente. Vamos a ver como son las multis, ¿vale? Televisores. Te ponen lo que te dan. Dos A's. Vale. Te dan armas. Joder, esto se los podría haber puesto a los personajes. No me he acordado. Bueno, un arma de cuatro estrellas. El eje rojo. Arma de tres. Rango B, ¿no? Rango B. Rango B son tres estrellas. Rango A son cuatro estrellas. Y Rango S son cinco estrellas. Vale. Rango B. Rango B. Rango A. No. Rango B. Ahora sí, Rango A. Vale. Transformer. 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 Ok. Vale. Vamos a tirar otra. Tengo tres multis. Creo que las cinco multis eran... S. Garantizado. Después de cinco multis. Hostia, qué mierda, ¿no? Saltada. Hostia, what the fuck es eso? Vale. Pues... He dado a una, ¿no? Me he equivocado. Hostia, ¿eh? Un personaje, un dupe de esa. Mierda. Espérate. Vamos a pillar... Esta tienda. Es que no estoy acostumbrado a jugar con ratón. Tarda las señales. Vale. Vamos a pillar una de estas. Vale. Vale. Pasé la... Pasé la... Pasé la multi. Vale. Ahora sí. Esta es la tercera multi. Nada. Dos As. Ah, mira. Un dupe de... De... Se me ha olvidado el nombre. No me acuerdo. Vale. Faltan dos. Va a tirar en esta, tú. Una multi. Ah, mira. Lo tengo justo. Ajá. Vale. Por favor, voy a tirar una multi en el... En el... De esta. Ellen. A ver si sale. A ver si sale Ellen. Primera multi. En el... Nada. Cagota. ¿Nada personal de nuevo? Sí. Vale. Pues manda la de hielo. Ok. Pues esto es que sí que me puedo pillar. Entonces esto. Me puedo pillar a cuatro. Me puedo pillar a todos. Ok. Vale. Tengo tres estiraditas. Y uno aquí. Y esto... Esto es la 31. Dice. Después de lo menos 300. Cada 10 sincronizaciones dos veces. Más. Eh... Solo una vez agente de grado S garantizado en 19. Vale. En las 50 te garantiza uno. Ok. Y en esto tiene... En 9 sincronizaciones en un grado A. Y en 80 un grado S. Vale. Y... ¿Y esto? Esto es el permanente. Y esto igual. Ok. Vale. Pues nada. Eh... Vale. Los duper. Aquí. Dice. Al comprar un enemigo con el cuarto corte de ataque normal. Aumenta las tasas de energía en 10%. Ok. Ojo. Ojo. Que guay. Que chulo eso. Y esta muchacha. Año enfrido para la técnica de X. La acumulación de normalía. Aumenta en 10%. Ok. Que chulo eso. Eh... Visualmente es muy guay. Y tenemos un personaje de nuevo. Que es Sokaku. Que es Glacial Auxiliar. Vamos a subirle a nivel. Vale. Y tenemos equipamiento. Vale. Esto tiene el suyo. Vale. Tenemos los de 3 estrellas. Y los de 4. Ok. Este es muy extraño. Este es muy extraño. Caricios de conejo. Es un conejo. Es muy extraño. Ok. Bueno. Pues nada. Eso ha sido. ZZZ. Cellless Zone Zero. Y... Interesante. La verdad. Es muy diferente. A Genshin y a Honkai. Esta reír. Y... Están interesantes. A ver. A ver. Eso. Le daré caña. Pero menos. La verdad. No quiero tener que tener otro gacha que tengo que jugar todos los días. Así que jugaré de vez en cuando. Y a ver qué tal. Pues nada. Este ha sido el vídeo de hoy. Ya sabéis. Dale a me gusta. Suscríbete. Dale a la campanita. Pasa cuando subo vídeo. Vídeo todos los sábados. Arte y mecena en Patreon. Muchas gracias a mi mecena. Están por ahí. A algún lado. Acá. Para arriba. Para arriba supongo. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Adiós.